Ahora nos mandamos saludar al pueblo del Olivo con presencia del Padre, aquí todos que nos acompañaron, todos los que nos ayudaron les damos las gracias, aquí en el Parque de Azusa el Padre vino a visitarnos, hicimos un convivio donde todos cooperamos o como haya sido con la presencia, de lo poquito que se pueda contar para nuestro pueblo del Olivo. Y pues mi nombre es Alfredo, no se si me recuerdan, y pues nos dio mucho gusto ver al Padre, todos juntos, aquí presenten todas las muchachas que ayudaron, al señor Manuel, yo creo que no lo conocen, pero es mi hermano, todos bien contentos, lo poquito que se pueda juntar y se juntó es de corazón para la ayuda, y para que el Padre hizo el gran esfuerzo de venir a acompañarnos, por lo pronto es todo que nos arrimemos lo más que podamos a la iglesia. Muchas gracias. Gracias. Palabras aquí para el señor Víctor Manuel. Salude al pueblo, mande a saludar al pueblo. Gracias al Padre que vino aquí para hacer algo por medio de la iglesia. Gracias Padre por venir. Estamos aquí juntos para cualquier cosa, nos podemos ayudar. Gracias. Saludos a todos, todos los que nos vean, apoyar siempre a la comunidad, al Padre, pues tienen una capacidad muy grande para sacar adelante y pues ayudar al pueblo, lo más principal, y ayudarlos a ellos a lo poquito que se pueda, y pues con su estudio nos orientan, y espero que pueda la gente ayudar, apoyarnos de una forma u otra, por todo. Algo que quieran preguntar ustedes, decir al pueblo donde vayan a estar mirando el video. Saludos a todo mundo, los felicitamos, echenle ganas, pronto nos van a mirar en el pueblo. Saludos a la señora María Arroyo, Fernando, que acaban de tener a su hija también para el recibido de sacerdote. Muchos saludos para ellos, son mis tíos. Gracias. Gracias Padre de todo mundo, agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotras, y les esperamos para el próximo año, para volvernos a reunir con ustedes, y echenle todas las ganas, como lo está haciendo ahorita, y lo felicito porque su iglesia está quedando muy bonita, y es también la razón. Donde parte que no conocemos, yo soy uno que me estuve en Olivo, y no conocí algunas partes, muy bonitos los lugares que están formando de una forma u otra, las personas que apoyan, muchas gracias a todos, el jardín, lo más que se pueda, que lo cuide la gente, los niños, para que más adelante se diviertan mejor, y los poquitos que ayudan en la iglesia igualmente. Aplausos. Aplausos. Aquí en el Parque Zacatecas, de la ciudad de Azusa, California, y siguemos con lo mismo de lo del Padre, y la relación aquí con todos presentes, para hacerles una pregunta, quieren una pregunta a los demás, cada uno quiere decir algo de su opinión sobre el evento que hubo hoy, puede continuar con qué persona para hablar, qué sintieron, qué emoción, qué cambios hubo, sin estos eventos, sin tomar cerveza, con bebida, con un vaso de agua, desgraciadamente, yo tengo un año que dejé de tomar, me sentí ahora muy bonito, muy adjunto, comer, ahora probo fruta, todo, en vez de tomar, me siento bien, los demás compañeros. Yo tengo la palabra y se la dejo a Valde, mano de Valde, opina, por favor. Bueno, como dije, yo llegué tarde, no miré bien cómo estuvo todo, pero creo que se miró bien todo. Bueno, pues, primero quiero felicitar a todos los organizadores que hicieron posible este convivio, porque hay que hablar también de todos los que ayudaron a través de, que hicieron donaciones, o ayudaron en la comida, distribuyendo tarjetas, reuniendo lo poco o lo mucho que quisimos donar entre toda la comunidad. Algunos no son de la comunidad del Olivo, pero nos ayudaron, y eso se les agradece. Mandamos saludar a toda la comunidad del Olivo y lugares y sus vecinos, y decirles que les estamos echando ganas, y también queremos que ellos les echen ganas allá ayudándole al padre, con la mano de obra, y apoyándolo, y decir que el padre salió de la comunidad, pero salió a trabajar, vino a trabajar para la comunidad. Y todo lo que va a hacer el padre, todo eso se nos va a quedar ahí en el Olivo. Así que el padre nos está ayudando, nos está apoyando, pero el padre va de pasada. Y él nos quiere ayudar, nos quiere apoyar, porque todas sus obras se van a quedar ahí. Y gracias, padre, por hacer posible que nos reuniéramos todos, todos, todos nuestros amigos, primos, y toda la familia del Olivo. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso aquí a la señora. Le damos muchas gracias aquí a la señora Georgina, que pues, a lo poquito que hicieron como rifas, rifaron eventos para que compraran sus boletos. Muchas gracias a la señora Olinda, muchas gracias por sus servilletas que mandaron, también las rifamos. A la señora Consuelo, hola señora Consuelo, muchas gracias. Siganle haciendo costura, y poquito que sea, una costura, la mandan, la rifamos, y se hace la donación de corazón. Aquí el señor Audiel tiene unas preguntas. Palabras. Por primera vez, primero darle las gracias aquí al padre, por darnos esa oportunidad, de gestarnos todas las personas aquí en familia. También quiero mandar saludar a las familias de la señora Olivo. Desgraciadamente, está uno por acá, pero, no sabe uno, si Dios le da una licencia de regresar a la Olivo, pues, hay que pedirle a Dios que nos dé fuerza y nos ayude en todo. Gracias a todas las personas que nos ayudaron a hacer esta organización. Pues, nosotros no cooperamos con mucho, pero con nuestra presencia, yo pienso que es suficiente. Quiero darles las gracias a todos, al padre en especial. No lo conocíamos, pero aquí lo conocimos en este día de hoy, y esperemos que se sienta él bien, y otro día podemos estar en esta reunión, en esta misma reunión, donde no sabe uno si Dios le da a uno la fuerza o la bondad de vivir y pasar estas experiencias. Pues, es todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que cooperaron el día de hoy, principalmente a Socorro, a Chero, a la señora Jordina, de eso acá al compañero, pues, que se esmeraron de una manera u otra para que esto saliera adelante. Que a todas las personas que están allá, pues, que también nos ayuden con sus oraciones, sus oraciones con el Padre, para con nosotros, para que también nosotros nos sentamos más fuertes y seguir adelante. No se sientan olvidados, que nosotros no nos olvidamos, nosotros nos acordamos cuando andábamos por allá, corriendo entre las calles del olivo, entre los burros, entre las vacas, todavía no nos olvidamos de eso, todavía nos tenemos muy presentes. Aquí en Chero se ha de acordar también de eso, aunque se está riendo, pero es la pura verdad. Entonces, todos nos acordamos de nuestra tierra, de todo lo que tuvimos allá, corriendo en las callinas, espiando en las guajolotas, todo eso, todo eso nos acordamos, no nos olvidamos porque estamos de este lado. Entonces, les pedimos también su apoyo, sus oraciones, especialmente para con el Padre, apoyen en todo lo que Él haga, es en beneficio de ustedes y de nosotros. No es en beneficio de Él, cuando Él se vaya, Él no se va a llevar nada de la iglesia. Entonces, hay que apoyarlo de una manera u otra, para que eso salga adelante. Y ustedes ven, la construcción que se está realizando, está quedando muy bonita. Y es una construcción muy costosa, eso lo tienen que tener en cuenta. Y a Doña Elia, y a todas las personas que le ayudan cada domingo a hacer la carmes, la pequeña carmes que está organizándose allá, pues que le echen ganas, que le aticen todos los domingos al fogón, para que esas enchiladas queden sabrosas. Así es que muchas gracias a todos, gracias a todos los que están aquí presentes, a Ayu, a Uriel, a Mestrosa, a todos los que vinieron, algunos vinieron nada más a comer, pero con esa cooperación que hicieron, con ese consumo que hicieron, ayudaron para poner otro cabildo en la construcción. Oh, se me olvidaba, Alfredo, Alfredo puso todas las sillas, puso todas las mesas, entonces es una constitución muy grande, Alfredo aquí lo tenemos, Alfredo es el mariscal de toda esta organización, así es de que, pues a él un aplauso, y de allá a ustedes que lo están bien, pues un aplauso, un aplauso, un aplauso. Muchas gracias. A Chero también nos va a decir unas palabras, a ver, quiero, quiero, las palabras, por favor. a Chero le ganan lo sentimental, ahorita pues le atendemos, de una u otra manera, pero les quiero decir muchísimas gracias también. Gracias. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos los que nos apoyan, como su presente, como su ayuda, como Andrés, a Chero, a Toro, todos los que estamos aquí presentes, de una u otra manera, apoyamos para la construcción de la Iglesia de los niños. Y gracias también al Padre, porque hace posible, porque nosotros estamos aquí, y rara vez nos miramos, hay gente que no nos habíamos visto desde hace, pues varios años, yo creo, que nos llevamos cerca de aquí. Y gracias al Padre nos hemos visto hoy, más que nada, pues mucha gente, que somos de allá. Y eso se siente muy bonito, porque nos acordamos de cuando vivíamos allá, y pues nos da mucha alegría, porque somos todos de allá, porque no seamos de lo vivo, pero somos de lo vivo, pero somos de lugares cerca. Entonces, gracias a él, está reuniéndonos aquí, y está siendo la Iglesia más de mis papás. Bueno, entonces, ustedes allá también pueden apoyarlo, en lo que puedan, acuérdense que la unión hace la fuerza, y nos acordamos, como dice Valentín, muchos de ustedes, un saludo para mis papás, mis mis sobrinos, mis hermanos, mis hermanos, todos, toda la gente de los dos, y me ha hecho mucha de la gente de allá, y todos, y yo voy a decir que vengan, ¿eh? Ok, gracias. A ver, ¿qué hay que se vengan? ¿Qué hay que se vengan? Pues yo les quiero decir a todos mis hermanos, o amigos de lo vivo, que Optina vendió este, tamales con mole, para que nos crean que no, ustedes han olvidado cocinar, ¿eh? Ya sabemos, sabía cocinar, ¿eh? Muy sabroso mole, yo le dije. Optina vendió tamales con mole, Chero vendió tacos de carne, yo vendí tamales de carne, Elilla vendió pozole, ¿qué más vendió? Pioquina nos compran, agua suena, aguastrescas, también se vendieron, para que nos acerquen, que así estén muy reunidos, todos los de los mismos, que no creen que nada más andamos, acá no más desblojo, un chico santo, para venirse de todo, los quiero más a todos, porque nos den un aporte a toda la comunidad de Bolivia. Ok, nos despedimos, y no nos olvidamos de ustedes, y muchas gracias por mirarnos, pobremente, como sea, pensamos en ustedes, y con mucho cuidado. Y si se puede. Claro que sí. Gracias. Gracias.